Hola, soy Begoña de la Escuela Esenco y hoy vamos a aclarar un concepto, el concepto de lípidos, ¿vale? ¿Qué es lípido? ¿Qué es un lípido? Es una sustancia compuesta de carbono, hidrógeno y algo de oxígeno. Y la característica principal es que no le gusta el agua, no se mezcla con el agua, ¿vale? Eso es lo que conocemos como grasas, aceites, etc. Resulta que normalmente hay mucha confusión, ¿vale? En si llamara una cosa grasa, aceite, manteca... ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues tenemos una palabra que es lípidos que engloba varias cosas. Hay un lípido que son grasas. ¿A qué se le llama grasas? Principalmente a las sustancias animales. Por ejemplo, la grasa del cerdo. ¿Vale? La grasa del cachalote. Ese tipo de sustancias, ese tipo de lípidos se llama grasa. Tenemos otro tipo de lípidos, ¿vale? Que son los aceites. Aceites rosa mosqueta, almendras, argán, oliva... ¿Vale? Es un aceite. Está generalmente líquido a temperatura ambiente. Hay algunos que se solidifican un poco en invierno, pero generalmente tienen esta textura. Unos más espesitos, otros más fluidos. Pero si en vez de aceite tenemos esto, es de origen vegetal, no animal, se le llama manteca. Por ejemplo, cacao. La manteca de cacao, por ejemplo, la manteca de mango, la manteca de karité. Esos son mantecas. Porque sea verano e invierno, están sólidas. Otro tipo de lípidos son las ceras. Esto es cera de abeja, pero pueden ser ceras vegetales también. Otro tipo de lípidos son el colesterol. Otro tipo de lípidos son los fosfolípidos de nuestras células. Otro tipo, el escualeno, que lo producen tus glándulas sebáceas. Lípidos es un concepto general y puedes tener diferentes tipos de lípidos. Por ejemplo, está bien dicho, la mantequilla es grasa animal. Ahora, no está realmente bien dicho que las mantecas vegetales sean grasas. Aunque son grasas, nosotros vulgarmente decimos que todo esto es como grasa. Pero si afinamos un poco, los conceptos quedarían como mantecas. Ahora, esto viene a colación porque he escuchado una conversación en un herbolario entre una clienta y la dependienta. Entonces, estaban buscando un producto que obviamente no dejase grasa en la piel. Un producto que no tocase, o sea, que no tuviese grasa. Y claro, es curioso, porque cuando no entiendes un tema, puedes cometer errores. Mirar, primero tenemos que ver qué es lo que hay en la piel. ¿Cómo te defiende a ti la piel? Una de las cosas por las cuales te defiende la piel es porque en medio de las células de las epidermis, de la epidermis, encontramos lípidos. Encontramos ceramidas. Encontramos colesterol. Encontramos ácidos grasos libres. Y nuestras glándulas sebáceas, porque en la piel hay un vellito fino. En esas glándulas sebáceas nosotros tenemos un montón de triglicéridos, colesterol, ácidos grasos, ceras. Y eso forma parte de nuestra protección natural. A ver, ¿cómo diríamos? Yo, por ejemplo, en mi trabajo, soy partidaria de ayudar a la piel a que la piel nos proteja. No soy partidaria de quitarle a la piel aquello que nos está protegiendo, porque entonces deja de protegernos. Entonces vamos a tener un problema. Y a veces serio. Eso está explicado obviamente en algunos de mis cursos. Y hay muchos cursos que explican sobre aceite vegetal. Hay un libro escrito por mí, La nueva generación de aceites vegetales en tu piel, que podéis conseguir en Amazon. Tengo mucho trabajo hecho explicando este tema. Pero fijaros, si vosotros, la piel es el órgano más grande que tenemos. Y es un órgano de protección, entre otras cosas. Si tú no lo proteges a que te proteja, obviamente te vas a meter en problemas. Entonces, eso de que no necesitas grasa en la piel, grasa es un término ya mal empleado, denota que es obviamente una falta de conocimiento. Porque una piel, aunque sea piel que se autodellama grasa, necesita un tipo de lípidos que te conviene saber cuáles son, antes de decir que tu piel no necesita lípidos, o no necesita grasas, entre comillas. Bueno, espero que os haya interesado el tema. Si queréis saber más, podéis contactarme, porque hay cursos adecuados a este tema. Es un tema fascinante, interesante. Y lo que siempre digo, si queréis estudiar conmigo, podéis hacerlo en escuelesenco.com.